Música Muy buenas comunidad de Youtube Aquí Tascos en el micrófono de año El nuevo podcast Estamos con el podcast número 22 Si no me equivoco Y el panel de control de Youtube no me está trolleando Confirmando que es el 22 Estamos aquí con invitados De Youtube reconocidos Pero algunos, algunos no lo conocen Sería muy raro en realidad que no nos conocieran Me estaría puro guiando a mí El soy el que menos conocido acá Pero bueno, el chiste es que estamos con Partiendo de mayor a menor Estamos con Yugi Illuminate Saludos por favor Saludos gente como estamos Saludos a toda la comunidad latinoamericana Esto es otro video más compartido Con la comunidad Yubituber Y esperamos que sea un video para agrado a todos ustedes Y también estamos desde México Con Dave Roth Saludos chiquillos Hola que tal Que buen saludo Aplaudanle a este muchacho Aplaudanle con todas las manos Y obviamente Su servidor Que le está hablando Dark Lord Buenos días El weón conchetumadre El sabo culiado Eso Da lo mismo Pero bueno Hoy ya tenemos un podcast con muchas noticias Muchas cosas bonitas Porque se acaba de confirmar una carta para enero Se acaba de confirmar una carta de enero Y pero ya va a hablar de ella Es un príncipe de agua Pero De ahí les va a hablar después También se ha confirmado un dragón Muy open Que viaja al infinito Y va a hablar de otras muchas cosas más Que han salido durante esta semana Pero va a empezar con el primer tema de Mi lista En realidad no tengo una lista Estoy mintiendo Pero bueno Es de Dimension of Shadows Este pack que viene Si no me llevo que en unas semanas ¿Me pueden confirmar? Llega el 21 de octubre Y el 6 de noviembre Es como tal Que está en ventas oficiales En los locales más cercanos Muy bien Entonces Vamos a dejar Aquí en la mesa ¿De qué quieren hablar primero de este pack? ¿Por qué este pack hable un nuevo ciclo? Por eso decirlo En el meta del Yu-Gi-Oh ¿Quién quiere empezar? Robens un tema rápido Hay mucho arquetipo en este pack Ok, ok Pues Pues Dimension of Shadows Para mí se me hace un Un pack Pues Decente O sea Realmente es una introducción Nada más de arquetipos Como por ejemplo Los My Spectre Los Gradle Y los Black Bluster Soldier ¿No? Que bueno Ya sabemos que estamos con esta oleada De explotación de la nostalgia Total Otra Otra Y también da soporte a diferentes arquetipos ¿No? Trae una que otra carta para Blackwing Otra Algunas cartas para Parece que para Los Super Heavy Samurai Y para los Fluffal ¿No? Pero en realidad Lo Lo Importante de este pack Para mí Es este La introducción de los My Spectre ¿No? Al Metagame Realmente es lo único Que se siento Que se va a ver Como Como reflejado En el juego Y Pues Pues Ya tenemos aquí Muy pronta ¿No? O sea Estamos hablando de Que son Dos semanas Tres semanas ¿No? Exacto Exacto No queda Queda poco Para que llegue esto Resumiendo Haciendo como un Un abanico muy grande De lo que viene El pack Vienen cartas Blackwing Vienen cartas Deathbox Frickford Incluso Gaia The Spires Nightman What the fuck Cartas All Die Performed Performed Para el Ray Raptor Hasta cartas Ranked Y una carta Toon Pero hay unas cartas Muy especiales Si no se Si aún no saben Chicos Lo que están Escuchando acá Ahora Las cartas exclusivas O las cartas importadas En este pack Son las cartas DDD Las que juega Este Kaiba Hipster En la serie Este En lo En lo En lo personal Al que le quedan cortos Los pantalones Si al que le quedan cortos No creo No no sé El DDD Como que llegó muy tarde De verdad Como que demasiado tarde Llegó el juego A nosotros Es que igual es un mazo muy Vamos a decirlo Es rápido cuando Cuando quiere Es rápido cuando se le para La reverenda raja ¿Cachai? Pero igual el mazo A mi no me molesta Yo No me molesta Lo manejo tranquilo Pero es que igual Seca una que otra Jugada estúpida Que te deja un Tres monstruos palados Bueno Tiene Tiene unos Exits Que están Super OP También O sea Si también El Que no equivoco El El de rango 8 El de rango 8 Pero también Llegas Le colocas un Offion Y ya es así De GG Se acabó Si Ese es el Che Pero bueno Aquí obviamente Con mi hijo Mi compañero Dave Lo más importante Son las cartas My Spectre Claro Y bueno Cosmo ¿No? Y así Obviamente Que nuestras exclusivas Nuestros Nuestros Mazos exclusivos Que nos vienen Llegar constantemente En cada expansión De cada siglo Como Nuestros Mazos exclusivos Que Que nunca son Las cartas Más broken ¿Verdad? No, no Para nada No Farmguil no Pregúntale a Dolka Y a Turgay Y Para nada Este chico No se ha hablado Ah Y también Nos tiraban Los ¿Cómo se llaman? Los Estos Kaiju Kaiju Pero no se han confirmado En alguna carta Creo Llegarán Pero Todavía Todavía no han dicho Nada De ellos Exacto Eso mismo Pero bueno Hablando De algunas cartas Performage Que también A mucha gente Le importa Llega lo que es Mascot Flame Este ladito Este bonito ladito Que es la zona péndulo Cuando es destruido Podemos invocar Cualquier Performage De nuestro mazo Y si destruir La zona de monstruo Hace lo mismo Ah Lo odio Aquí Muchos odiamos Ese monstruo Yo lo amo Porque me encanta El arquetipo Me encanta Su forma de juego Yo lo amo Es como Es como José cuando me va Al artefacto Acá Pero yo amo A los performage Ahora Por el personaje De la serie Por el Showtime Admito A moto De Muy Muy Me encanta Me encanta También tengo Lo que Adivinen Adivinen Quiero que Adivinen Cual es mi personaje Favorito De Arc 5 Digo Nada más Por Ya que empezamos A hablar del anime Adivinen Cual es Nunca lo van a Adivinen Dennis No Mi personaje Favorito Del anime Es Es Gosengaka El duelo firme Me fascina Ese personaje El que usa Super heavy Si Me encanta No se O sea Me encantan Sus duelos O sea Siempre que Tiene un duelo Gosengaka Se ve así Super mega Bastardo Así El duelo Así como Muy épico Entonces Siempre me ha encantado Bueno yo como no Como nunca ve ninguna serie Yo casi no la veo He estado viendo actualmente Bueno ahora también Vienen cartas super heavy Vienen unos péndulos Bien coquetos Bien bonitos Si Hay que hablar el mazo Igual se puede poner Un poco molesto A mi he tocado Varias veces en la tienda Y prefiero rendirme Antes de seguir jugando Con ese culiado Pero bueno Cartas que Nuevas Como decía Drake Los Magiospectre Como pueden ver Ya pueden ver en mi En mi canal Una exhibición Y un deck profile Del mazo Porque Es muy bueno Me encanta Lo amo Gredil Que son estos monstruos Que también son restantes O sea Dependen de la jugada De los oponentes Porque todo lo que Gredil Tiene el efecto De que cuando ponen Por batalla Controla un monstruo enemigo Si me corrigen o no Esos son los Snash Steel Si Los alienígenas Si Que son Un Snash Steel Si Esos mismo Pero bueno Y además Que cada uno Tiene su particularidad De robar Uno cuando muere Por efecto monstruo Por trampo Por hechizo Cosas de ese estilo Que a la gente Lo más probable Solarme Como Sideframe Pasó a hinchar las pelotas En cada torneo Que tiene encontrados Sideframe Logo por favor Cállate A ti te gusta No sé cómo te encantan Aaaaaah Bueno porque Es el Ok Es un despatronial Persona Es un Logo Es lo mejor ¿Tú sabes cuántas personas Yo he jugado Que me activan algo El primer turno Y yo Ok Espérate Respondo Se van de juego Se van A mi Hace Hace dos semanas Bueno cuando salió la expansión Me pasó algo muy gracioso Que Que bueno Fui a jugar a mis A mis locals Que La verdad O sea Honestamente Últimamente no ha ido tanto ¿No? Pero Ese día fui Y vi que estaba jugando Un tipo con Sideframe ¿No? Entonces este Yo dije voy a jugar con él Para ver que hace el deck ¿No? O sea Y Total que Empezamos a jugar Y yo dije No pues le voy a dar El primer turno Para ver que hace el deck O sea Y yo saber que Setear trampas o magias O quizá no Extenderme al campo X Y ya le digo No pues tú inicia ¿No? No hace nada Dije bueno Igual es de esos decks Que no hace nada El primer turno ¿No? O te cajo Voy yo Digo no va a hacer nada A ver que pasa ¿No? O sea Mejor que vaya él otra vez Le doy turno No hace nada Voy yo Robo No hace No hago nada Entonces estuvimos Como hasta 10 turnos Hasta que Empecé a jugar Y ya vi que hace el deck Que realmente depende Totalmente de uno O sea Si no haces nada No te ataca Aunque vi en el RG A un tipo Que estaba jugando Con Josenju Y Sideframe Y se me hizo Muy buena estrategia ¿Eh? Sí Es que ya Bueno pues En lo personal En lo personal Si te tocó jugar Con una persona así No sabes jugar El tipo Te voy a hacer Realista Si tú a mí No me juegas Te voy a hacer Menos uno Cada turno Que tú no sigas jugando Cada vez que yo tenga Places para hacerte menos uno Te voy a hacer a menos uno El deck no hace ATK El deck es simplemente control Depende todo Totalmente No tanto del campo Todo el mundo dice No que depende del campo En realidad La trampa Lo hace todo La trampa en ese deck Lo hace completamente todo Así que pues A lo mejor fue Como llevaba Como llevaba dos días O una semana Salió del deck A lo mejor No te supo jugar bien Pero ese deck Literalmente La trampa Y el campo Lo hacen todo En el deck Y además Llegas a un extremo Llegas a un extremo Como le digo a todo el mundo Todo el mundo me dice Ah pero es que yo no muevo Y te gano Ok Llegar a un extremo Que tienes que hacer Una movilidad Y cuando tú Vayas a hacer la movilidad Ya yo tengo los cinco Para trancarte Este tu jugada Que cualquiera de los cinco Te lo voy a activar Maldita lacra Ya bueno Igual no me gusta El más de culiao ¿Qué dale? Mine besa Mine ¿Cómo se llama? Mine drain Mine drain Si no tiene el negador De trampa Pierde Bueno Por eso es que En juego 2 Saco uno de spell Y meto los dos De trampa Y por eso Yo voy a meter Todo lo de chico En juego 2 Juego este Dos de hechizo Y triple trampa Triple negador No 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 Me acabo de acordar De algo De los I-Frame Está super OP El sincro De nivel 8 Ajá Aquí lo están usando En un buen ded Lo están usando En zombies Lo están usando En I-Frame Lo están usando En Infernoid Si En un buen ded Es muy bueno Es bueno monstruos Que tiene un buen efecto Siempre te mantiene El control de la mano El oponente Y además Infernoid Es más beneficioso Porque te deja el cambio limpio Para poder meter más monstruos Es el chiste Con el monstruos Si Si La verdad Es un sincro Muy bueno Pero bueno Siguiendo Como ya saqué De lo que dije Dije que ya Dependen del oponente Y no me gusta Igual que los I-Frame No me contrarían de eso También está Los Black Rooters Que como dijimos Al inicio Es un mazo Que apunta Al Nostal fact De los jugadores De Yu-Gi-Oh Como el red ¡BASURA! Si Lo dijo recién Lo decimos todo Basura Basura de la buena Así Gran basura Eso va a ser Eso va a ser Justo con los 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 Eso va a ser Como lo que fue No estoy diciendo En ningún momento Porque si yo digo Basura Todo el mundo se ofende Porque si lo digo Yo se ofende La gente Ok Este Cuando salió Rerice Todo el mundo Ah Rerice 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 Ok Yo la voy a ser realista Yo vendí Rerice Por un tubo Y bueno Como hice un refrán No sé si en Latinoamérica También se escucha Por un tubo y siete llaves Las vendí Un montón O sea Todo lo que me salió Rerice Lo vendía Todo Todo lo que me salió Lo vendía La gente lo compraba Ah Que si eso va a ser meta No pasa una semana Todas esas personas Que compraron cartas No estoy vendiendo De Rerice El que lo quiera O sea De otra vez Es realista Si Es como El de Rerice Es como cualquier otro deck Si tu dejas Que el juego Se alargue Se prolonga Se prolonga Más del tiempo De lo necesario El jugador Tendrá los recursos Para matarte Es lo mismo Que si tu le dejas Que la fusión Llega al campo Con el efecto Enorme Que tiene la fusión Y el ataque que tiene Te puede alotecar Pero Con performar Con performar Para el play mascot Y lo que viene Dudo que los duelos Duren más de dos turnos O sea Está demasiado Rápido Yo me estoy refiriendo Ahora Ahora es mito Ahora es mito Si tenemos Varkyruz Estimos El payaso Dame Del damage El damage El damage Y infinity En finales De cosas Que en verdad No nos hace nada Y por eso Es que él no No arranca Es que bueno Lo que pasa Es que con esos mazos Que apuntan al Nostalfa Que son Blackbusters Zodier Buster Blader Que viene después Actualmente Redice Es que lamentablemente Hay que darles turnos O no saber Y Gaia Y no hay que Exodia También Exodia Acaban de anunciar Unas cartas para Exodia Las cartas de Exodia Están bastante buenas Me parece Pero Si La verdad Están muy buenas Están súper buenas Pero bueno Como decía Apuntan A mazos Que tienes que darles turnos Si no les das turnos No van a ganar Como dijo Dave También vienen Los payasos Lamentablemente Hasta ahora No han confirmado El Pendulum Wizard Que lo más probable Chicos Escúcheme Lo más probable Que venga en Berserker of Shadow Por cómo van las cosas ¿Cuál Pendulum Wizard? Perdón El que hace la jugada Con Flip mascot El que destruye dos El Ah Sí El No Sí Sí No Ese Esa Esa es la bomba El El que hace la jugada Y el que hace bueno El más Aunque también Puede hacerlo con el otro Con el Ay perdón Si no me acuerdo El nombre Pero con el que salió El Dracos Liar Creo que también se puede Con Dracos Liar Sí es que Con Pendulum Wizard Sale más bonita la jugada Porque te da más Variedad de mano A eso voy Prepárense Para dos Dos este De Ciber Infinitis Por turno Exacto Pero bueno Y eso serían Con las cartas También Como vieron Y cuando se confirmó Konami está empezando A confirmar cartas Muy rápido Se confirmó Cartas Cosmo Ante muchas otras Cartas del mazo Digo del Estructura Y Cosmo Sacó Cinco cartas Como vimos Sacó una nave Absurdamente fuerte Estúpido el efecto Dark Destroyer ¿Cómo se llama? Se llama Cosmo Dark Destroyer Secret Rare Nivel 8 Nivel 8 Oscuridad 3000 de ataque Cuando entra en juego Destruye una carta Oye Es secreta O es real Porque mucha gente Me dice que es real Y otras personas Me dicen Es secreta o rara Una de las dos A mi me dijeron Que era real No sé decirte A mi lo que me dijeron Que era real No sé Si me equivoco En la página de Konami Este Aparece como secreta Pero las imágenes Que ellos usan Son representativas Ah bueno Y Depende Bueno El tiraje De impresión O sea Si ponen la carta Ahí como Con una Con las letras grises Eh Es raro Significa que es secreta O rara O sea Lo hacen precisamente Para eso La única carta Que se puede predecir Cuando son la ultra Que son las únicas Con nombre amarillo Pero bueno Dark Destroyer Tiene el mismo efecto Que fue el Runner Que no puede ser tarjeteado Eh Cuando destruido Y mando al cementerio Lo remueves E invocas un monstruo Cosmo de nivel menor De un nivel menor Hasta abajo O sea De 7 o menor En este caso Y cuando entra en juego Destruye un monstruo O sea Esta carta no tiene razón De vida Ya No está O sea Eh Para poder quitarte Una Una Farm Girl Que te atacó Que te bajó A Dark Destroyer Tendrías que hacer 4 4 Mirror Force Para destruirte Para quitarte una Farm Girl Porque Matas a Destroyer Traen al otro A Forerunner Matan a Forerunner Traen a Al otro A Alex Wing Luego traen a Dogfighter Y luego traen a Otra Luego traen a la Mil 9 Que la hacen inmune Pagando mil puntos de billet No No hay manera No hay manera Entre las otras cartas También Está lo que es Cosmo Strauman Este monstruito Nivel 2 Que nadie se esperaba Y su efecto Es que también Como todos los monstruos Psíquicos del mazo Es que puede invocar Un Cosmo De nivel mayor A él Ya Estos Intributándolo Removiendo los juegos Pero es otro efecto El que nos preocupa Porque su efecto Es que pagando 500 puntos de billet Invocamos cualquier carta Cosmo Monstruo De nuestro Vanich O sea Van 2 En el mazo Es que Si tu lo analizas Ya Matamos Destroyer Lo removemos Invocamos algo ¿Cachai? Figo O hacemos Teleportación de emergencia Lo invocamos Lo vanichamos Y lo invocamos Obviamente sin efecto Porque la carta lo dice Pero Igual Cuando lo destruye Va a invocar algo Igual Me gustan los Cosmos Pero Van a Van a hacer que La gente O sea Es un deck muy ofensivo O sea Muy 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 ofensivo No sé Estoy preocupado Por los resultados De eso Porque Decks lentos Si no roban algo Para defender No van a pasar Del segundo turno No Y la otra carta La otra carta buena Es la Cosmall With Witch Y las espadas La Cosmall Life Sword La Cosmall No es tan buena Que digamos Pero es que te da stall O sea Tiene mil nueve Y con pagando un punto de vida La es indestructible Por batalla y por efecto Entonces igual Aguanta Es buena Es buena Es buena A mi me gusta A mi también Es mejor que Es mejor que Es mejor que la otra Que la que pone boca abajo Bueno es que Las dos buenas Pero Yo si preferiría O sea Estando top deck Realmente es un buen robo Si son mil nueve Un monstruo de nivel 4 Y además de la oscuridad Bueno chicos Vamos a Vamos a Siguir adelantando el tema Porque Faltan muchas cosas Que cubrir Y nos estamos Enfocando simplemente En par de cartas Nada más La última carta Era la espada Life Sword Digo la espada Cosmo Que la equipada Y ganaban X punto ataque Aún no se confirme eso Creo que son 500 De ataque 500 Voy a hacer dos ataques Durante el turno Hace piercing damage Y si esta carta Es mandar al cementerio Puedes pagar 800 Y recuperarla Listo Es el efecto Estúpida Buena la carta En realidad Cogería más que una Nada más Es buena igual Es buena la we Pero bueno Muy bien El siguiente pack Que vamos a hablar Es Astral pack Un pack chiquitito Pero que Salió hoy día mismo Salió calientito Recién salido del horno Si Muchas cartas buenas Hablemos de las ultimate Que son los más bonitos Fiendish Y Tifón Ultimate Rare Y Trishula Bueno Fiendish Y Trishula Bueno Primero Quizá haya gente Que no sepa Que cartas vienen Ultimate Es importante decirles Que viene Mystical Space Typhoon De ultimate Viene Fiendish Chain Y viene Trishula Bueno El Tifón Ha sido reimpreso O sea De un millón de veces No Washa Washa Pero La verdad Se me hace una muy buena edición El Tifón De manera ultimate Ya que Es una carta Que va a ser Estable a 3 A partir de ahora Siempre lo ha sido Hay formatos en que no Pero con los péndulos Va ¿No? La Fiendish Chain Es la que no me gustó Porque A pesar de que De que bueno Es una muy buena carta Definitivamente En cuanto salga A Solemn A Pais Que también Niega efectos Va a ser Muy de coleta De Fiendish Chain Así que Supongo que Bueno Pues es por motivos De En lo que sale ¿No? Y la Trishula Que sabemos que Que pues prácticamente Cualquier de la puede hacer ¿No? Splashando un bulbo Por ahí Sale fácil ¿No? Así que Es una buena edición Estas son Me gustaron igual Las cartas últimas Igual el Trishula Bueno Tener tu Trishula Última Igual Coqueta Igual que el Cowboy Última Y el Caster Última Debe ser muy coqueto Tener tu Trishula Hay que mostrarlo Y burlarse Tu contrincante Pero bueno Hay más Ahí eran las cartas Súper Hay algunas Que no importan Vamos a hablar igual De las Como las más coquetas Y algunas Que me importan mucho Como más de mi gusto Personal Salió La más importante A mi parecer Es Los One Turn Sale Reeditada Súper En este pack Yo creo que Bueno Nadie se espera Esto Bueno Para mi explicación Un poco Que entra en detalle Esa carta Quiero explicar un poco Algo en este video El propósito De Reprint Fue Por los problemas Que esta carta Ha traído al juego Me explico Muchas personas Piensan Que porque la carta No especificaron El texto Que el monstruo Tenía que estar Face up En el campo El efecto Se negaba Se negaba En donde sea O sea Me explico Si yo lanzaba Un Un Trishula De Necro Trishula Y yo le encadenaba O sea Caía Loose Se activaba Se activaba Mi efecto Ya mi efecto Estaba negado Se supone que estaba negado Pero Como estamos en chain Todavía Yo activo Compulsori Trishula Llega a mi mano Pero como la carta No decía Que tenía que estar En el campo Face up Muchas personas Decían Que el efecto Era negado La cual No era así Siempre ha sido Que Si el monstruo Es removido Del campo O Le cambia El estado De como Llegó Vamos a un ejemplo Como Bucos Moon Compulsori O un boro Le extrajo El que tú le hicieras Que lo removiera O sea Lo enviara Lo fuera del campo Lo sacara del campo Ajá El monstruo Realizaba su efecto Porque no estaba En el campo Y Por eso Es que esta carta Llegó Que especifica Que el monstruo Tiene que estar Boca arriba Si muchos No recuerdan En el Cuando salió Luzubantun En ese primer YCS Hubo un problema Yo soy juez Y Yo me entero De muchas cosas De los jueces Y un juez Que creo que fue El juez Grande De ese YCS Había determinado Que Luzubantun Negaba Aunque el monstruo O sea Aunque el monstruo Estuviese boca abajo Aunque el monstruo Fuera para tu mano No importaba Donde sigas Tu mano Eso fue un YCS En Estados Unidos Si Pero es que Estoy diciendo En que universo Una carta Hace eso Bueno Si no O sea Supongo que todos Sabemos que En el mismo ruling De Skidrain O sea Después Se tuvieron Después se metieron Otros jueces En el grupo De Adjudication Y establecieron Que es Lo que hacía Luzubantun Y ahí fue Que todo el mundo Llegó a un acuerdo Y es que El monstruo Tiene que estar Boca arriba En el campo Para que su efecto Sea negado Por esto Es que le hacen Le rata A Luzubantun Exacto También viene Unas cartas Super Como Graff Mario Branches De Burning Y nadie Este monstruo Que no deja Invocar especial Desde el mazo También viene Cosmo Down Super Para que los Que poderes Como tenga Más Más Swag En su mazo También viene Una instafusion Super Viene El Mask El Enmascarado De los Toons No acuerdo El nombre El Mask Sorcerer Si no me equivoco Me confirman Viene El ¿Cuál? El Mask Sorcerer El Toon Sí Tiene Dos Igme Es Reguntengu Es Reguntengu Si no me equivoco Si Rampengu Hermano Bien Rampengu Puedo poder Terminar Mi mazo Foil Esa la El Book of Eclipse Si Viene Un Black Luz del Sol También El Boy Of The Clip No es Twilight Twilight O sea Twilight Perdón Mi inglés Como El La versión Mala Ya Y Las comunes Algunas interesantes Son Safe Zone King Clavio Y La Errateada Black Heart Of Heaven Al Fin Nos ha Llegado El Efecto Real Del Black Home Heaven Así Que Pues Para Todo Me Incluyo Yo Para Todas Personas Que Teníamos En Nuestros Side Black Home Heaven Por Enfrentarnos Contra Estos Death Pendulum Pues Ya No Nos Va Ser Útil Así Que Pues Esto Lo Que Hace Es Que Le Da Más Auge Al Magician El Nuevo Desk Que Llega Ahora Exactamente Es La Estructura Que Llegará En Diciembre Ya Que Black Home Heaven Ya Se Va De Los Side Dead Así Que Pues Cuando Tu Agas Una Invocación Pendulum Vas A Hacer Siempre De Más De Uno Para Que Así Black Home Heaven Nos Silba Contra Ti La Única Solución Sería Que Pusieran Excellent Warning A Por Por Si En Enero Llegará Un Sol En Bonito Si Es Verdad Si Es Muy Bonito Ese Si Niega Summons Especiales Invocaciones Inerentes Niega Varias Si Oh Estás Bien Pinche Buen Horrra Bueno Bueno Eso De Cracker Of Shadow Va Hacer Una Caja Muy Buena Sinceramente Hay Que Hacerse Infinitas Cajas Por De Infinitas Cajas Pero Breaker Of Wallets Muy Bueno Pero Bueno Vamos Con Lo Último Que Se Último Porque Igual La Znolpac Era Una Cosa Chica Era Más Que Nada La Rata Para Que Estén Igual Un Poquito Informados Lo No Con Con En No Es Rango 4 Se Juega En Masos Rango 4 Igual Que Por Tolemais Exacto Exactamente De Tolemais De Tolemais Fue Confirmado Satellite Se Fue Hasta Las Nubes Yo Tengo El Mío Una Pregunta Así Rápida Ustedes Creen Que En Un 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 Ban De Que De Infinity Bueno 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 Yo Aresmito No Diría De Una Lista Porque Si Están Teando Mucho Aresmito Miren Estás Traspack Pero Puede Ser Que Suceda Por El Simple Hecho De Que Nosotros No Pudimos Gozar De La Pachín En Payaso Y Tampoco Pudimos Cosar De Al Madre O sea Que Bañaron Los Jules ¿Sabe? Exacto Si Es Quizá No Los Dejen Jugar También Pero No No Se Me Hace Muy Probable Que Banen A Tolemayos O sea No No Se Si Comprar Tres Tolemayos Comprar El Mío Nada Más Uno O Comprar Diez No Se Yo Ocuparía Uno Porque Igual Ya Tres Tolemayo Ya Eso Me Exceso Al menos Mi Para Se Y Mi Forma De Jugar Konami Se Basa Y En Lo Que Yo Pienso En 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 Los Negocios Como Dinero Y Le Va Importar Un Carajo Si Claro Se Basa En Usted Gente Estúpida Pero Que Se Basen Ustedes Si Ustedes Compran 100 Cajas Y Digamos Konami Tiene Un Estipulado Voy A Vender 20 Cajas Y Compran 100 Les Va A Valer Madre Ustedes O sea ¿Cuánto En Su Dark Mare Antes De De Que Banear Al Lago El Ruler Yo Conseguí Tres Del Mare ¿Veis? ¿No te acuerdas Que a mí Masearon? Si Lo vi Y Me Reí Se Lo Chupe Si Pero Bueno Y La Otra Carta Es El Príncipe Atlantea Es Mujer El Príncipe Es Príncipe Es Hombre Es Hombre No Si Es Hombre Príncipe Atlantea La Carta Que Revive El Mazo Mermail Yo No Se Donde Donde La Gente Le Bese No Yo Tampoco Yo Incluso Le Hombre El Príncipe La Tantea Llega Y Konami Se Volviendo Loco Chico Que Dice El Crop Chava Cómo Ahora Cómo Ahora Hasta El Momento Hasta El Momento Voy A Un Creo Que Va Ser La Inversión Más Grande Que Yo Creo Que Voy A De Mi Vida Yo Llevo Tiempo Y La Inversión Más Grande Que Yo He 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 En El Paquete De Los Rullers Donde Vieron Los Rullers Ahí Fue Mi Inversión Más Grande En Este Juego Pero Creo Que Esta Va Ser Igual O El Doble De La Inversión Que Yo Hice En Es Ante Mano Estamos Hablando De Secretas Confirmadas Para El Infinity Y La La Solem La Solem Esa Más Probable Que Sea Secret No Estamos Hablando De Lo Más Emocionante Lo Más Emocionante Lo Más Emocionante De Todo Esto Es Que Por Eso Es Que Yo Les Quiero Decir A Ustedes Que Hace Una Inversión Bien Grande Es Que Para La Siguiente De Ahora En Adelante Después De En Adelante Todas Las Expansiones Van A Venir Con Doble Secret Así Que Si Estaremos Hablando De Que Todas Estas Cartas Llegarán En Ese Sobre Diría Yo Que Va A Ser La Mejor Caja Completamente En Enero O Primero Por El Por La Llegada De Las Dos C Exacto Por Las Dos C C Y Cuatro Ultras Por Caja Esta Es La Primera La Va a ser La Primera Caja Del Año Con Ese Con Ese Mecanismo Lo O No Veremos Infinity Ultimate No No Va a ser Sigrid Ese Monstru Exacto Ya No Por eso Ya Ya No Veremos Nada Ultimate Que Lástima Porque Es Mi Raeza Favorito No 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 Para 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 Eso Digo Que Tiene Que Tiene Hacer Una Inversión Voy A Hacer Una Inversión Lo También Podría Ocurrir Un Efecto De Que Ya Conviene Más Comprar Producto Cerrado Me Refiero A Un Sobre Solamente Porque Estás Asegurando Una Foil Que Quizá Ahora Ya La Gente Se Sienta Más Motivada A No Comprar Por Bok Yo Creo Que Konami Va Hacer Lo Siguiente Las Raras Van La No Rara Pero Las Uber Van Hacer O Standard O Malas La Secret Y La Ultra Van Hacer La Quinta Maravilla Del Universo Mundial Y Las Raras Van Hacer 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 Raras También Y Las Raras Van Hacer Las Palazadas Pero Entonces ¿Cómo Vendir El Sobre? Va Vendir Segurada Una Rara Y Una foil Si Va A Venir Ocho Cartas Para Asado Y La Otra Para La Carpeta Si Si Me Paso En Una Caja De Chaya Le Hago Un Asado Con Unas Carnes Muy Finas Pero Bueno Se han Confirmado Muchas Cartas De Haber Se Crochado Chicos Yo Creo Que De Empezar A Pensar Muy Bien Que Van Hacer Porque 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 No Se En Real Yo Estoy Yo Voy a Jugar Yo Voy a Jugar El Pendulum Structure Siento Que Es La Opción Pero En Lo Que Sale El Structure Yo Ahorita Estaba Jugando Necros Pero Ya Lo Voy a Meter A La Colección Y Creo Que Voy A Jugar Inferno Y Creo Que Es Una Deck Bueno En Lo Que Sale El Structure Del Mago Seguir Con Mi Inventor Loco Estaba Jugando Gem Knight ¿Cómo Dice? Knight Bueno Ya ¿Qué Yo puedo Decir? Ya Yo No Juego Lo que Yo Tengo Bueno Yo Piso A la Gente Pa Que Juegue Por Mía Así Eso Gracias Por Decir Lo Maricón Gracias Gracias Yo Quiero 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 Pero Bueno Hasta Que Llega El Video Para No Seguir Dándole Más Largo Yo Pero Bueno Hasta Aquí El Video Recuerden Comentar Y Suscribirse Dejen Like Al Video Mis Compañeros Se Pueden Despedir Por Favor Claro Que Si Un Gustazo Aquí Desde El Canal De Reino De Los Duelistas Y Bueno Que Un Honor De Que Me Hagan Invitar A Pequeño Podcast Un Saludo Desde Aquí De México Saludos Seguidores Como Tal Me Y Eso Sido Todo Las Dudas En La Casi De Comentarios Pueden Visitar La Fanpage También Para Estar Atentos De Alguna De Algún Preview Para Algún Video O Incluso Alguna Que Otra Información Que Otros De Otros Juegos Que También Son De Mi Interés Eso Sido Todo Adiós C C C C C C C C Gracias por ver el video.